Bienvenidos a Josemambo.com y CongeroRD.com Bienvenidos a Josemambo.com Bienvenidos a Josemambo.com Para cerrar la noche con broche de oro Yo te llego al oído y susurro este coro Dice... Eso no fue nada Ya estoy en confianza negra Si me regalas la mañana Te llevo hasta la noche plena Eso no fue nada Ya estoy en confianza negra Si me regalas la mañana Te llevo hasta la noche plena Música del dos mil cincuenta Tumba, tumba, tumba Música del dos mil cincuenta Tus manos son tan fiel Solo de rozarla Tus manos jugando a conocer tu espalda Con toda la calma Se larga la experiencia Hacia tu despedida Hacia tus nalgas Y no hay más Una sola razón Una sola muestra Tal de perfección Llenas en luz la habitación Con tus brillos te unió Lero disfrutando del juego Música del dos mil cincuenta Tumba, 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 tumba Gracias por ver el video